... Canal Sur Radio, la radio de la Semana Santa de Córdoba. Corre la voz. Encimas autoridades, señoras y señores, amigos oyentes de Radio Andalucía Información que en directo están siguiendo este momento, por fin una mujer de nuevo, y solo han sido dos las que lo han hecho en el atril de la Semana Santa de Córdoba. Y una cofrade, y una profesional de la comunicación. Estas tres circunstancias bastarían para garantizar que van a escuchar ustedes un magnífico pregón. Pero si a esto unimos que quien lo va a decir es una trabajadora infatigable, una persona minuciosa en todo lo que hace, alguien inconformista y autocrítica, prepárense a disfrutar de un texto elaborado con primor, a pesar de las difíciles circunstancias en que ha sido redactado. De casta le viene al galgo, porque María José Sánchez es hija de Antonia Ruiz, una de esas maestras a la antigua usanza enamoradas del arte de enseñar, y de Manuel Sánchez Romero, que como quien les habla amplió un día las paredes de su aula utilizando la magia de la radio para enseñar, aprender y gozar en este fabuloso medio de comunicación. Así la conocí yo, cuando llegué a la voz de Andalucía, que después sería radiocadena española, a la zaga de Rafi Díaz, María Dolores Redondo, Ángel Avellán, Salvador Carrasco y Manuel Sánchez Romero. Y allí estaba, la niña de Manolo, una chavalina aficionada al deporte y a la manera en que su padre radiaba los partidos. Imagino que la intentaron orientar hacia la abogacía para evitar que entrase en esta aventura de locos del periodismo radiofónico. Pero no lo consiguieron, por más que María José, como hija responsable, se licenciara en Derecho y se diplomara en la Escuela de Práctica Jurídica. La otra imagen que ahora viene a mi mente es la de Manolo y Antonia en la mañana de una jornada cotidiana al frescor o al calor de la Iglesia de las Capuchinas recibiendo juntos la Eucaristía. O la de Manolo, revestido de túnica morada cantando con el coro piadoso y antiquísimo junto a la imagen de padre Jesús de Montoro y la sonrisa que le iluminaba el rostro cuando se refería a su nazareno, el más madrugador de la provincia de Córdoba que él tanto ayudó a divulgar desde la radio convirtiendo en noticia cada uno de sus rincones y sus tradiciones. La única vez que paso a paso pudo compensar la parquedad de la madrugada cordobesa con la transmisión en directo de un acontecimiento que sucedía en uno de los pueblos tiempos gloriosos que quizás no volverán, lo hizo compartiendo con los oyentes de la Radio Pública de Andalucía el esplendor de la salida montoreña de padre Jesús y lo pudimos llevar a cabo de la mano de María José Sánchez. Por eso, cuando María José me dijo que era la vestidora de la Virgen de la Paz, mi sorpresa inicial ya no fue tanta porque recordé además la cantidad de momentos en que uno de los miembros más comprometidos con el actual Grupo Joven de la Hermandad, su hijo Juan Diego, había pululado alrededor de nuestro programa, siempre pegado a Juan Diego padre y a mi compañera, como uno de esos angelotes de los que siempre nos gusta rodearnos. La labor de María José Sánchez delante de las cámaras de Canal Sur Televisión y su función como coordinadora de las desconexiones provinciales de Córdoba en nuestros informativos no necesita ningún tipo de explicación, ni la que realiza como secretaria de la Comisión Procoronación Pontificia de María Santísima de la Paz y Esperanza, ni sus gestiones como hermana de la cofradía de la Borriguita en Montoro que fundó su bisabuelo, ni su devoción a la Virgen del Rosario, patrona de Montoro, que ella pregonó hace cuatro años honra y prez de cualquier persona nacida en ese pueblo. Prepárense a escuchar, lo ha dicho ella estos días, el pregón de una cófra de comprometida con mucho mensaje. Yo, que tampoco conozco su contenido, estoy deseando sintonizar con un corazón de mujer reparado, por cierto, cuando era pequeña, cuyos latidos profesionales, humanos y cristianos escucho cada día a escasos dos metros de donde me siento a trabajar. María José, el micrófono es tuyo. Ha subido al escenario María José, la pergonera de las Naciones Santas. Saluda a José Antonio. De nuevo el silencio en el auditorio. Paz, la que me ha traído hasta aquí, mi razón de ser cofrade, la que siempre está, la que me lleva a Dios, mi vida en ti, paz, a la dulzura, la gracia y la pureza, arrebato de suspiros, la que entiende mis lágrimas, esperanza de mis temores, a la que agradezco mis alegrías y la que frena mis delirios y pasiones. A la madre del Hijo de Dios humilde y paciente, la que hace de capuchinos el mismo cielo, a la que me enseña que la humildad es el camino, a la que me ha dado otra familia, hermanos en fe, oración y devoción, a la que mi madre, aquí en la tierra, fiel devota, me encomienda y le reza. Paz y bien, paz, paz y reconciliación, paz y perdón, camarera soy de tus deseos, pídeme paz, pídeme ser tu hija fiel, pídeme ser digna del que vino al mundo para salvarnos. A ti, paz, que en la intimidad de los cambios tan cerca de ti me das cobijo de madre y confidente, cuánta palabra en silencio, un sinfín de plegarias y rezos, me has querido a tu lado, paz, me has llamado a ti, cuánto amor de rochas, rama de olivo en tus manos, fruto de victoria y arregría, y el rosario con las cuentas de mi vida. A ti, paz, que paseas blanca hermosura, cuánta belleza serena entre lágrimas, calma incrustrada en destellos de palio, paz todo el año, paz en el alma, paz infinita y el miércoles santo, el cielo y la gloria. Sólo tú, con humildad, ¿qué tienes, paz? Que callas tormentas y traes esperanza. Paz, reina, paz soberana, Córdoba una corona te va a dar porque tienes conquistado los corazones de miles de devotos prendidos de tu bondad. Córdoba por siempre, corona de la paz. Tu coro te canta, salve, paloma cordobesa, tus jóvenes te miman y rezan, tu hermandad te cuida, madre, y yo, yo solo puedo darte las gracias por todo lo que nos das. Bendita sea tu pureza y por siempre lo sea, Dios te colmó de belleza y por los siglos de los siglos serás reina cordobesa. Anhelo de mis sueños, realidad de mis promesas, mírame con compasión, paz reina, que por ti esta noche soy pregonera. Mi voz mira hoy al cielo. Desde el bancón celestial en primera fila sé que esta noche ha cogido sitio un hombre orgulloso. Junto al padre y rodeado de sus hermanos, me lo imagino con su rostro serio, tranquilo y disfrutando de este momento. Lo que hubiera dado yo por tener a mi padre ahora a mi lado y haber seguido su consejo. Sé que está. Hombre bueno y honesto, me educó en la fe, me enseñó todo lo que sé, valores, responsabilidad, prudencia, seriedad, trabajo, respeto. Me inculcó el profundo amor por la familia, por las tradiciones y me metió en la sangre su vocación, la de comunicar y me enseñó a querer a la Virgen de la Paz. A ella me encomendó en los momentos difíciles de misa diaria ante ella hasta en que enfermó y ante una imagen de la Virgen de la Paz y también de la Virgen del Rosario de su pueblo murió. Gracias, padre, gracias, maestro. Este humilde pregón, homenaje a ti, está dedicado a ti. Tú también eres responsable de que esta noche yo esté aquí. Espíritu Santo, has puesto este pregón en mi itinerario de fe. Permite que con pasión y alegría, ese es mi deseo, sea yo esta noche misionera del mensaje de salvación y sea yo esta noche instrumento de paz. A ti te hablo, Córdoba, que preparas la pasión del Señor, tierra de fe y devoción. Te conviertes en escenario de muerte y dolor, de vida y resurrección. A ti, Córdoba, en vísperas te vengo a implorar que seas benévola con esta humilde cofrade que hoy quiere proclamar que aquí se vive en hermandad, que aquí se practica la caridad, que aquí se busca la paz, que aquí se ama de verdad, que somos cristianos y sabemos de unidad, que sí, que nos equivocamos también y nos tienen mucho que criticar, pero sabemos y queremos rectificar y avanzar. Siempre de frente, hermanos, que no haya miedo ni reparo, que todos, todos vamos rezando a la catedral. A ti, Córdoba, te vengo a contar que en el sagrario está la verdad, que sin fe una cofradía no es nada, que una vara, es representar y no aparentar y que portar un sirio es peregrinar y no pasear. Vamos, vamos a callejear nuestra fe con seriedad y con humildad. No somos figurantes, somos parte principal del triunfo de una historia de amor, misericordia y perdón que día a día tenemos que practicar. Sí, hermanos cofrades, vamos a creerlo, que nadie pare este deseo de hacer de Córdoba un año más escenario vivo del calvario que sufrió el que nos vino a salvar. Estad prevenidos, hermanos, que llegan días de dolor y gloria, días de rezos y súplicas, de promesas y suspiros de quien reza solo con mirar la imagen de un Cristo inerte y de su madre que sufre en soledad. A corazón abierto me presento sin tapujos ni complejos, con mis temores y con mis defectos y con orgullo de pregonera esta noche soy solo sentimiento. Aquí estoy sin más mérito ni aval que mi fe y mi devoción me entrega mi respeto a quienes me han precedido y con agradecimiento infinito a quienes han querido que una mujer pregone la Semana Santa de la ciudad en la que ha nacido. Prevenido, capataz, tienes tu cuadrilla igual a hombres y mujeres que saben andar paso a paso todos por igual. Cuánta buena gente en esos costeros ahí abajo hay amistad, costalero, ayuda al señor a caminar, levanta al cielo a su madre y dile, dile costalero a Córdoba que en la trabajadera se reza, se llora, se comparte, se sufre con amor y se hace hermandad. Bandas y agrupaciones afinadas están, partituras preparadas, melodías que llaman a gloria, cornetas, tambores, clarinetes y flautas ponen música y alma a la historia más bonita jamás contada. Estad prevenidos, hermanos, habéis limpiado la plata ya y los fanoles y los candelabros listos están, cómo brilla esa peana digna de una reina está, habéis ajustado bien los varales y las jarras puestas en el paso están para clavar flores, están a punto de estallar. ¿Cómo luce ese canasto? ¿Queda algo por colocar? Niño, saca brillo a ese martillo que a la gloria de llamar hermanos, estad prevenidos que esto empieza ya, que nos vamos a la calle a sentir y a rezar en libertad. de Naranjo al poniente, de San Lorenzo al cerro, del Zumbacón a Palmeras, de Capuchinos al cielo, pasando por la Trinidad, el Alcázar y la Plaza de Colón a Barrotá, de la Huerta de la Reina al Realejo, del Campo de la Verdad a Santiago, de San Pedro a la Judería, de San Agustín al Alcázar Viejo. No hay rincón en esta ciudad por la que el señor y su madre no vayan a pasar porque todos, todos los caminos van y vienen a la Santa Iglesia Catedral. Allí, en el Sagrario, está la verdad. Pero, ¿cómo? Que no has encargado los pestiños, los roscos, las magdalenas y las torrijas ya en mi casa el rosoli hecho está tomando aroma a canela, azúcar y anís para el cuerpo templar. Y el bacalao desalándose porque los bienes de Dolores, el potaje de vigilia hay que degustar en casa de un buen cofrade. Esos manjares no pueden faltar. Nervios metidos en el cuerpo, tiempo que falta en el reloj, cuántas cosas por hacer en la semana de pasión. Córdoba ya huele diferente, la primavera a punto de estallar, ir y venir de cofrades, revuelo en casas y barrios, que se acaba la cuaresma, que algo grande va a pasar, el tiempo en siete días se detiene y el cielo de Córdoba se va a iluminar con el reflejo del amor que en las calles todos vamos a derrochar. Que sí, hermanos, que nos lo tenemos que creer, que no somos ni más ni menos que nadie, que tenemos lo más grande, nuestra fe, a quien no la comparta ni la entienda, respetamos y rogamos respeto para nosotros también. ¿Veis? ¿Veis ya las colas? El Cristo de los faroles es testigo, la gente se echa a la calle para felicitar a la señora de Córdoba, besar la bendita mano de la paz y rezar al Señor de la sangre. Córdoba ya es un hervidero, jóvenes y mayores de acá para allá, ya huele en incienso, hay nervios y ganas, los hermanos de las angustias rezan a su piedad, devotos con el Señor rescatado y el divino Salvador prendido con su barrio va, y en San Lorenzo nos detenemos para en el monte santo ánimas en tronizar. Pero vamos, hermano, que no llegamos, que redención repartiendo bendiciones por su barrio está. Viacrucis y penitencias, primeros rezos y olor a pureza, Córdoba ávida de pregarias, vísperas de la semana grande, oración, afligidos y lágrimas. Ya está aquí, hermanos, el Señor está en Córdoba para amarnos hasta el extremo, para decirnos que en medio de las tinieblas hay consuelo, comienza la semana de la fe, el amor y la esperanza, Capataz, llama a tus costaleros, haced la fila, nazarenos, que nos vamos a la calle, Córdoba pide la venia, vamos a sufrir con él, vamos a llorar por él, vamos a vivir por siempre en él, que aquí se escribe la historia de la fe. Córdoba despierta, que esto ya no es un sueño, la eternidad llama a tu puerta, hable el alma al regalo de la vida, cree, perdona, ama, reza, a la gloria, hermanos, que la Semana Santa comienza. ¡Aplausos! Excelentísimo y rebendísimo señor obispo, excelentísimo señor general de la brigada Guzmán el Bueno, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno, excelentísima señora consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, excelentísima señora alcaldesa de Córdoba, dignísimas autoridades, señor presidente de la Junta de Gobierno, de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, cofrades, hermanos, señoras y señores. A mi amigo y compañero de alegrías y fatigas diarias, José Antonio Luque, solo puedo decirle que siempre le estaré agradecida por las palabras, por el cariño y por la confianza que me ha transmitido. Nos unen muchas cosas, pero una de las más hermosas es nuestra vocación de comunicar, de la que José es todo un gran maestro. Gracias de corazón y un saludo, por cierto, a los oyentes que en este momento nos siguen a través de Canal Subradio. Gracias también a Lucía Leiva por acompañarme esta noche. Otra voz de mujer. Te conocía, pero no te aprendía. No quieras encontrarme en el recuerdo de la infancia. Yo estaba, iba y venía, sentía, pero no te aprendía. No busques una túnica colgada en la espera de un día santo. No encontrarás un cíngulo con el que fajar mi cintura de niña, ni medallas colgadas en la cabecera de mi cama, ni carteles, ni cuadros en las paredes de mi cuarto. No busques Semana Santa, porque yo solo sentía y vivía. Pero llegó el día en que lo que sentía y vivía, casi sin darme cuenta, se lo transmitía a un ser, que desde que nació dentro de mí, rezaba, olía incienso, escuchaba y sentía la pasión que yo vivía. Desde que mi hijo nació, ha conocido capuchinos. Vivíamos cerca en Osario y la paz nos llamó. Nunca agradeceré bastante a mis padres, porque fueron ellos haber confiado nuestro hijo a la paz. Cuando mi niño, en una fiesta de regla, con tres años, fue solo decidido, andando por el pasillo que lleva al sagrario donde vive Dios, a que le impusieran la medalla de la hermandad, desde ese momento supe que la cofradía corría por nuestras venas y que siempre seríamos cofrades como nosotros queremos ser cofrades. Faltan apenas siete días para vivir lo que nos une y aquí estoy yo para poner voz a la espera. Y no dejo de preguntarme, ¿qué os voy a contar a vosotros que no sepáis más que yo? ¿Sabéis de cofradías más que yo? ¿Habéis aprendido más que yo? Pero, ¿habéis sentido más que yo? Lo que se siente dentro no se mide en tiempo y en cantidad. Se vive en el alma. Cada uno siente como quiere, pero nos une lo que sentimos. Nos une la entrega de un hijo y el amor de una madre. Compartimos ese escalofrío que recorre nuestro cuerpo cuando el calendario descuenta los días hasta llegar a la hora de la verdad. La hora de poner en la calle nuestra fe. Fe. Esa virtud cristiana que da sentido a la maravillosa historia que vamos a contar. No entiendo hacer Semana Santa sin fe. No entiendo ser cofradías sin fe. Vestir la túnica de la soledad interior y abrir camino con silencio y luz. Fajarse un costal y soportar la carga del calvario y el dolor. Hacer penitencia en las calles para seguir la estela de la pasión, la muerte y la vida. No entiendo nada, nada de eso tiene sentido para mí, si no hay fe. No es creer a ciegas, es creer en la esperanza, es creer en la palabra dicha y escrita en los evangelios, es creer que la muerte de un hombre en un madero no ha sido en vano. Murió por mí, derramó su sangre por mí, dejando un mensaje de paz infinita, un mandato de amor, de esperanza, de perdón. Creo en el hombre que nos pidió que nos amemos unos a los otros como él nos ha amado. Creo en su justicia, en su misericordia, en ese Dios creo yo. Ese Dios de entrega sin límite, de charlas confidentes en cualquier momento. No te conozco, no te he visto, pero te siento, no es locura, es deseo de que se cumplan tus mandamientos. Es amar, dar gracias, respetar, perdonar. Es vivir en paz la victoria de la humildad. Siete días faltan para vivir lo que nos une, apenas una semana para escinificar lo que sentimos y vivimos todo el año en hermandad. Es una opción de vivir la fe en comunidad, nos une una imagen, una talla, todo por él, todo por ella, a lo mejor para ellos como símbolo de respeto y de agradecimiento, pero hermandad es mucho más que un cortejo al año. Hermandad es caridad, hermandad es obra social y formación pastoral, hermandad es escuchar a quien lo necesita, es hacer familia, es construir una sociedad justa en libertad. Hermandad es compartir, hermandad es ser iglesia. Vamos a hacerlo bien, hermanos, que sabemos hacerlo bien, pero también erramos, somos humanos. No caigamos en frivolidad ni rivalidad. A la postre no compensan los golpes de pecho cuando se tiene vacía el alma, cuando no se mira al hermano, cuando prevalecen los personalismos, cuando no se quiere perdonar, cuando solo queremos aferrarnos a un varal, un costado, a un cilio que se apaga porque no transmite nada. Seamos conscientes y consecuentes con lo que tenemos entre manos. No soy nadie, desde luego, para dar lecciones, ni mucho menos, ni siquiera consejos, pero sí quiero que conste mi deseo. Disfrutemos del privilegio que tenemos los cofrades de hacer hermandad todo el año. Cofrades de corazón y convicción, hermanos en el Señor, en nuestras manos, las costumbres, la tradición. Vamos a enseñarle a Córdoba entera lo bueno del fervor sentido a conciencia. Que esto no es cocha de un capricho en vano. Que hacemos vida en los templos donde vive Dios, sagrarios de amor eterno y razón de nuestra fe. Casas de hermandad, rincones de amistad donde se atesoran oros, caobas y platas, túnicas, terciopelos y encajes que no son. Derroche ni ostentación, más bien trabajo e ilusión para hermanos y signo de respeto y admiración. Pero no nos quedemos en la preciosura de los palios ni en la majestuosidad de una canastilla. Que en una hermandad hay mucho más. Cofradía, venero de fe y piedad, cofrades todo el año, marcando el calendario a golpe de viacrucis y quinarios. Fiesta de regla y rosario, silencios y diálogos íntimos ante el sagrario. En la quietud de una iglesia, consuelo de mármol y retablos de siglos pasados. ¿Dónde mejor para orar? ¿Dónde mejor para hablar con Dios? ¿Dónde mejor para pedir perdón? La soledad de una iglesia reconforta, hermano cofrade. Pasos sobrevenidos, sonidos magnificados. Te sientes a ti mismo ante la inmensidad del misterio de Dios. Ser cofrade es ser iglesia, ser y estar en ella. Y que nos guarde, San Rafael. Custodia eternamente nuestras almas, aparta el mal de esta bendita ciudad. Líbranos de las epidemias sociales que nos acechan. Envidia, intransigencia, intolerancia, odios, egoísmos y sinsentidos. Dios te ha puesto por guarda en esta tierra. Desde tus triunfos, barrio a barrio, protégenos eternamente, Arcángel, San Rafael. Porque Córdoba es esperanza. Córdoba rebosa fe. Córdoba llena de amor. Córdoba y sus silencios. Córdoba carga su cruz. Córdoba es pasión. Veinte a morir otro año a Córdoba, Señor. Veinte a vivir en Córdoba por siempre, Señor. Córdoba es la planta baja del cielo. La que abre la puerta al paraíso. Córdoba es retablo, altar, santuario. Córdoba es calleja y estampa. Recodos de cal y alma. Y en cada rincón, un ruego, una esperanza. Córdoba es silueta de torre esbelta. La que todo lo ve, tolera y ordena. Córdoba, mosaico de verdades e historias de culturas diversas. Córdoba es refugio, posada y casa de acogida. Córdoba es edén y piedra escrita. Laberinto de inquietudes, requiebro de penas. Córdoba es agua, luz y pureza. Noche, misterio, estrella que guía. Córdoba es barrio, entraña y sabiduría. Córdoba marcada por la arruga del tiempo y abierta a un futuro que llama a sus puertas. Pero no te duermas, Córdoba. No te acomodes en tu pasado. Cierra el paso a la ignorancia y a la intolerancia. No te conformes, Córdoba. Que no todo es perfecto. Aunque en ti, Córdoba, todo está más cerca de la perfección. Córdoba arrebata, conquista e invita. Córdoba abraza y se deja querer. Córdoba eterna y por descubrir. Dame, dame, Córdoba, lo que quiero de ti. Y en primavera quiero la gloria. Ábrete, Córdoba, a los ríos de Nazarenos que ocultan su rostro y retratan el alma. Ábrete, Córdoba, a la opasión, a los altares andantes, a la religiosidad popular, a los calvarios floridos, a los parios de belleza infinita. Ábre tus calles a la marea de la fe. A los que creen y a los que ven sin creer, a los que sienten y a los que respetan. Siente, siente Córdoba la voz del pueblo cofrade, el silencio, los quejíos que salen del pecho, la bulla que hoy a se espera y la multitud de almas que con lágrimas rezan. A golpe de llamador, Córdoba anda mejor. Al aire del incienso, Córdoba envuelve sus sentimientos. Al compás de una marcha, Córdoba hace camino por derecho. Hay tantas Semanas Santas como gente en la calle. No hay dos iguales. La Semana Santa se hace, se vive, se oye, se escribe, se mira, se siente. La Semana Santa se huele, se ve, se comparte, se cuenta, se dice, se narra, se canta. Se sufre, se añora, se desea, se intuye. La Semana Santa es de cada uno y cada uno la hace suya y diferente, distinta cada año, con matices, con vidas que van y vienen. Y cada año la esperas más y la vives todo el año, porque todo el año es pasión y calvario diario, porque todo el año es vida y alegría, porque todo el año es cofradía, porque todo el año hacemos hermandad, porque somos cofrades comprometidos y somos ciudad. En San Lorenzo se abren las puertas del reino de Dios. Termina la larga espera, se respira aire de pureza, todo por estrenar. En la esperada mañana Córdoba aclama a Osana. En el radiante amanecer, palmas al cielo. Nadie puede parar ese entusiasmo, esa ilusión de los chiquillos que ya se sienten protagonistas de algo grande que va a pasar en sus vidas y que seguramente entenderán mucho mejor algo más tarde. Dejad que los niños se acerquen a mí. Todo empieza de nuevo cuando en el domingo de estreno se vea el primer nazareno de la entrada triunfal, abriendo el camino a la pasión del Señor. Nada es sueño, es la hora del que nos enseñó a amar. Es la hora de Dios. No necesitas, Señor de los reyes, honores de rey en la tierra. Tu reino es el mismo cielo. ¿Quién sino Dios para hacer de la muerte un triunfo? Porque tu trono, Señor, es el madero. Domingo de júbilo y dolor. Las lágrimas de la Virgen de la Palma son un presagio. ¿Cómo se puede vivir tanto en tan poco tiempo? Has entrado triunfante y en la cruz ya estás muriendo. Tu calvario, barrio a barrio. En San Francisco empieza tu condena y en la Plaza del Compás nos enseñas a orar. Y te atan a la columna de nuestros pecados, piedra de la flagelación del Señor. Azote sin límite ni compasión. Amarrado a la soledad de la tortura, ¿quién te da consuelo sino tu madre, candilaria encendida de tu roja sangre? Esta noche vas a ser entregado y arrestado. En el alpargate abarrotado, el Señor es rescatado por su barrio. La viva estampa de Dios hecho hombre. El hombre que lo es todo para los nacidos en la Iglesia. La imagen de la resignación, de la aceptación. El rescatado es la esencia. Da igual que vaya en trono o en parihuela, solo importa a él, el Señor, en el trance más cruel para la madre, amargura trinitaria. Y en el sur se hace el silencio. El silencio donde se manifiesta Dios. Silencio blanco ante el mayor de los desprecios. Loco tú, Señor, tu locura es nuestra salvación. La que te llevó a la cruz del amor, en la Iglesia en la que me bauticé yo. La pequeña imagen del crucificado muerto fue testigo de mi nacimiento a la vida de la Iglesia. Esa silueta crucificada que baja del cerro es la historia de una vida entregada. En Jesús divino obrero se encargó el verbo y las mujeres del barrio llevan a su madre encarnación al cielo. Nazarenos blanco y verde esperanza anuncian tu calvario. Has sido burlado, insultado y sentenciado y desde San Andrés, Señor de las penas, inicias tu camino al monte santo. ¿Qué cerca tienes la cruz, Señor, en la noche de la esperanza? Cordobesa morena, que sigue tus pasos, luz, aromas, desteños transparentes de cielo, esperanza que conforta corazones y regala hermosura. En la noche santa parado queda el corazón de una madre que ve morir a su hijo en la cruz. Cuerpo y madero se hacen uno. La madre de Santiago lo trajo al mundo sin mancha y tú, Cristo de las penas, consumas nuestra salvación. Córdoba, el triunfo, la muerte y la pasión, Domingo de Ramos vivido, todo en un suspiro, que quiero para siempre. Y es que el Domingo de Ramos deja esa extraña sensación que convive entre el gozo y la nostalgia que se siente de lo que se acaba de empezar a vivir. Lo más esperado comienza y termina en un instante. Porque quiero que llegue, pero no quiero que pase, porque cada año es lo mismo y todo es nuevo. El terciopelo más viejo, los bordados más añejos, la plaza se envejece y la madera cruje al vuelo y todo es tan nuevo, tan diferente y vuelve el incienso que respiré y vuelve la dulce melodía que nunca se fue y ya te añoro como si te hubiera vivido. Quiero que todo el año sea Domingo de Ramos. Quiero que todo el año sea lunes, martes y miércoles santo. Quiero acompañarte todo el año como el jueves santo y quiero llorarte todo el año como el viernes santo porque todo el año, Señor, te gozo resucitado. En este empeño que hoy me he propuesto de abrirme en cuerpo y alma, cosa que habitualmente no puedo hacer por mi profesión cuando tengo una cámara por delante y un micrófono, sí que esta noche quiero compartir con todos vosotros algunas de esas cosas que se tienen guardadas dentro y algunas debilidades. El Señor del Huerto. Sin tener ningún tipo de vínculo con la cofradía ni nadie cercano a la misma, recuerdo a la perfección como desde que era muy pequeña me atraía sobremanera esta imagen. Es algo que se siente, que te llega. Es su dulzura, su mirada al cielo, ese semblante inocente y de angustia, de aceptación que clama una respuesta al Padre sabiendo que su destino está escrito. Padre mío, si es posible, pase de mí este cal y, sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Así el Señor nos enseñó el poder de la oración. «Velad y orad para no caer en tentación». La oración es uno de nuestros bienes más preciados. No es una varita mágica, pero nos ayuda a conservar la fe y a confiar en Dios, aunque no entendamos muchas veces su voluntad. ¡Qué cosa más grande y más sencilla a la vez! ¡Qué desahogo y qué privilegio para el cristiano! El Señor rescatado. Tampoco me une ninguna vinculación directa con la hermandad trinitaria, aparte de mi absoluta atracción y admiración por el Señor, pero todo parte de una anécdota que me contaba mi padre y que me resulta entrañable. Mi padre, hombre de fe y cofrade en su pueblo, en Montoro, fue uno de los fundadores de la Cofradía de la Flagelación, cuyo titular, por cierto, es un precioso señor amarrado a la columna que procesó en el Jueves Santo. Corría el año 1953. El empeño de mi padre y del resto de fundadores de la Cofradía, todos muy buenos amigos, jóvenes y entusiastas cofrades, fue poner la Cofradía en la calle, pero se encontró con el escollo de no disponer de hábito de nazareno. Se los pidieron al rescatado y se los dieron y ese año salió por primera vez la Cofradía de la Flagelación de Montoro con las túnicas moradas trinitarias. Algo que mi padre recordaba con un agrado y orgullo cada domingo derramos en nuestra cita para disfrutar con el Señor de Córdoba. Son momentos, sensaciones, sentimientos que se clavan, que se guardan en el alma y que te marcan para el resto de la vida. Como a fuego tengo clavado en el alma un recuerdo de mi infancia. Bueno, es mucho más que un recuerdo. Es la entraña, el vello de punta, una imagen, un señor y mi abuela, mi abuela Rosario. Yo tenía solo 10, 12 años, aún entonces compartía habitación con ella, que sufría una enfermedad, que le sesgó el habla. Solo se podía comunicar con gestos y con la expresión de sus ojos. Un día, estando con ella, me llamó la atención, me acerqué y me susurró al oído. Jesús caído. Abuela, ¿qué dices? Jesús caído. No me pregunten por qué, pero en ese momento yo tuve la seguridad, la absoluta certeza de que mi abuela Rosario había visto al caído. El Señor había estado con ella. Así de simple. No puedo explicarlo, pero sé qué pasó. Mi abuela fue un ejemplo de una vida marcada, como otras muchas, por el sufrimiento. Ella cargó con su cruz lo mismo que el Señor. Cada vez que veo al caído de San Cayetano, me llena de orgullo recordar a mi abuela Rosario, que además era muy devota de la Virgen del Carmen, devoción, por cierto, que yo también he heredado de ella y de mi madre. Otra mujer de fe sin fisuras, llena de fuerza, de amor, desinteresado y desmedido. Escribí estas líneas, justo estas líneas, en la habitación de un hospital, acompañándola en el trance de la enfermedad. En la cruz de cada día se vive más la pasión del Señor, nos dijo un buen amigo sacerdote. Qué gran verdad, gracias Agustín. Para entender que el sufrimiento de mi madre no podía ser en vano, que lo ofrecía por algo bueno, para entender que la entrega del Hijo de Dios que vamos a revivir no fue, no es en vano. Este año la pasión, mi pasión, es diferente, es más pasión, más comprometida, es más sentida y está más justificada que nunca, porque hemos hecho nuestro el sufrimiento del Señor, porque hemos cargado la cruz, hemos confiado en Él y hemos creído y vivido que en el dolor hay esperanza, que en la enfermedad hay luz y que Él da la fuerza. Si este pregón, porque Él lo ha querido así, estaba predestinado a ser escrito con la entraña desde el sufrimiento y la esperanza, en otro momento de mi vida posiblemente hubiera sido completamente diferente. Pero este año, más pasión que nunca, más resurrección que nunca. La palabra cofrade no tiene género. Aquí quiero ser tremendamente respetuosa, pero contundente. No cabe ninguna discusión ni controversia sobre la presencia de la mujer en nuestras cofradías. En ningún puesto, en ninguna situación, en ningún cargo debe ser diferenciada. Si no hay más mujeres en las hermandades, que sea por decisión suya, pero nunca, nunca, porque no merezca la mujer por el mero hecho de serlo la oportunidad de compartir su fe y su trabajo en hermandad. No hay duda que la incorporación de la mujer en las cofradías ha tenido una evolución constante en las últimas décadas, pero aunque parezca mentira, quedan muchísimas cosas por hacer, como ocurre en la sociedad en general. Matizaría, no obstante, algunos aspectos en el Cuerpo de Nazarenos, por ejemplo, en los grupos de jóvenes, en las agrupaciones musicales, en las bandas, en la actividad diaria de una cofradía, yo diría es evidente un notable aumento de la presencia de la mujer y, además, cada vez más jóvenes. Celebro, por cierto, además, este año que varias hermandades hayan confiado sus pregones y exaltaciones a mujeres. En las juntas de gobierno de las hermandades cada vez hay más mujeres, aunque creo personalmente no suficientes, pero ¿cuántas mujeres hay hermanas mayores? Ahora solo dos, al frente de Ánimas y Veracruz. ¿Cuántas mujeres en puestos de responsabilidad, por poner solo ejemplos, cuántas tesoreras, priostes, vestidoras y capataces? Eso es algo impensable. ¿Ha presidido alguna mujer la agrupación de cofradías? Os invito a la reflexión. ¿Y cuántas mujeres han pregonado en más de 70 años la Semana Santa de Córdoba? Solo dos. Por cierto, un saludo a Marisol Salcedo e Inmaculada Luque. Y ahora, modestamente, yo. ¿Y solo una mujer cofrade ejemplar? Entrañable, doña Pilar Melguizo. Hombres y mujeres somos iguales en derechos y oportunidades. Es una frase que nos sabemos al dedillo. Pero si la sociedad avanza, el mundo cofrade tiene también que evolucionar. Por sensatez, no nos podemos quedar atrás. Mujeres cordobesas, mujeres fuertes que todo lo pueden, mujeres sensibles y valientes para luchar, enseñar, trabajar y amar, mujeres sabias, preparadas, decididas, emprendedoras, mujeres curtidas, soñadoras, mujeres madres, compañeras, amigas, confidentes, mujeres cordobesas que ríen, lloran y consuelan, alma de barrio, ejemplo de entrega, mujeres de Córdoba, hermanas comprometidas, sin vosotras no habría cofradías, nazarenas penitentes, soledad entre tela en busca de silencios y respuestas, madres, hijas y abuelas de cofrades sin serlo cuanta hora de comprensión y respeto, bordadoras, camareras, músicos, floristas, mujeres cordobesas y cofrades, mujeres imprescindibles para la Semana Santa y mujeres imprescindibles para la Iglesia. Córdoba, Córdoba, barrio a barrio, escenarios de pasión, padres nuestros en cada rincón, Ave María sin límite, vayas por donde vayas, encuentras a Dios. En Poniente hay revuelo, la ciudad se prepara para la Pascua, inquietud por tener preparado todo lo que el Señor ordena. Los vecinos han visto al hombre del cántaro por la avenida Guerrita hacia Beato Álvaro de Córdoba, el lugar elegido para la última cena. Tenía que ser allí. El domínico hizo de la sierra la Jerusalén cordobesa recreando la pasión de Jesús. El primer viacrucis incluso incluía la institución de la Eucaristía. Tenía que ser en la parroquia del Beato el lugar predestinado para la celebración de la última cena de Jesús con sus discípulos y la primera Eucaristía para nosotros. Manteles blancos e impolutos, pan de ácimo y el mejor vino de la tierra. La cena del amor se celebra en nuestras calles. Córdoba va a ser testigos de cómo el Señor de la fe se entrega a nosotros en la cena y en la cruz. Y también Córdoba será testigo de la mayor traición, valdad y falsedad del que entregó al Señor, cuánto Judas acechan, cuánta sin razón, cuánta mentira, cuánto interés, cuánta injusticia, por qué tanto odio, tanta falta de respeto, tanta muerte, almas frías, heladas que no saben de amor ni compasión. Dame, danos, Señor de la fe, tu cuerpo y tu sangre, si queremos participar de tu banquete de amor. Y merodean soldados en el huerto salesiano, oración y súplica en un olivo milenario, testigo también de la más cruel traición. Con un beso Judas entregó al Hijo del Hombre, el que pone sus manos para ser prendido y salvarnos. Sabe que le has vendido, estáis todos limpios, no todos. Cuánto corazón endurecido por la envidia, la soberbia y el oportunismo, el diálogo con la tentación, por unas monedas, por un interés, cuánto daño en vano. No temáis, gente salesiana, que las benditas manos del Señor prendido os sostienen y os protegen. Aferraos siempre a esas manos, porque Él es vuestra luz. La luz que ilumina también a los jóvenes cofrades cordobeses. Traigo a Estrepregón la ilusión, la devoción de los jóvenes, durante todo el año comprometido con sus hermandades, jóvenes de nuestro tiempo que no tienen reparo en hacer público, a través de su entorno cercano y de las redes sociales, su fe y su devoción. Una que fradía de hoy en día no se entiende sin un grupo de jóvenes dispuestos a formarse y a trabajar. Y ellos saben, deben saber, que no se entra en una cofradía para figurar. Y saben, deben saber, que hay que respetar y aprender a quienes ya atesoran experiencia. Sorprenden sus conocimientos, sus ideas, su preparación. Saben que en una hermandad hay que estar con el hermano, con quien lo necesitan. Lideran iniciativas de caridad, son parte activa, más activa de lo que parece en una cofradía. Pero tal y como dice nuestro conciliario de la paz, Fray Paco, a nuestros jóvenes, no olvidéis que Cristo está en el Sagrario. Luego, por supuesto, veneramos a nuestras imágenes. Gracias, Fray Paco, por enseñarnos a priorizar. Cuando la noche del lunes santo ya duerme, yo te espero en mi barrio, con tu gente. Yo te quiero a la vuelta, cuando tu cortejo sufre el cansancio y necesita el cobijo de tu manto al final del camino. Solo una mirada tuya, estrella, basta para recomponer la figura de las almas cansadas, gente buena de la huerta de la que soto tú eres reina. Mi lunes santo termina con las ventanas de nuestra humilde casa abiertas de par en par, dejando entrar el murmullo de tu cortejo, la música que se eleva al cielo y hace retumbar las paredes y el aroma incienso y azahar que envuelve el misterio de la verdad, el misterio de tu hijo de la redención. Bendito lunes santo de barrio, disfrutando de la madre que ilumina el camino de la vida y que a su paso bendice mi casa. Mira, estrella, mira como tu barrio te acompaña en el dolor. ¿Cómo no ver sufrir a tu hijo maniatado, resignado, sumido ante las imputaciones de condena? Estrella, ¿quién defiende a tu hijo en ese juicio injusto? Yo lo sé, estaba escrito, su gente de la UE, la gente del Redentor de nuestro Salvador. Y en pleno corazón de la judería conozca a un hombre que lleva el rostro cruzado y las manos atadas por la injusticia y la sin razón de cada día. Son manos del perdón, manos que aguantan el dolor y los males de este mundo. Deja, Señor, que te pida perdón por el mal hecho. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué cuesta tanto pronunciar esta palabra, una de las más completas de nuestro dicinario cristiano y no cristiano? Perdón es amor, misericordia, comprensión, es ponerse en el lugar del ofendido. Perdón es reconocer la culpa, aceptar que nos equivocamos y querer rectificar. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón al hermano y perdonar al hermano? El que pide perdón es un valiente, el que perdona es fuerte y el que olvida es feliz. Purifica nuestra memoria, Señor del perdón. En una plaza del centro de la ciudad se congrega el pueblo, un murmullo impaciente invade el lugar, se corre la voz, se presiente el escarnio, en San Nicolás se dicta sentencia de muerte. Sol y oro en la tarde de la condena, Padre Jesús de la sentencia, de rocha se entrega, tu rostro sereno y manso soporta tan cobarde veredicto, no cabe súplica a tu inocencia. Porque Pilato se lava las manos, sabes tu destino, Señor, de la sangre y callas y aceptas, mientras que una mujer intercede por tu inocencia, el pueblo condena y Córdoba cree en ti. ¿Cómo puedo dudar de ti, Señor, al ver la sangre correr por tu divina frente, con poas llenas de rencor y odio te han coronado, te han hecho rey con una caña por cetro, reflejo de una farsa irreverente, se han mofado de ti, se han burlado, te han azotado, flagelado y escupido, pero los ojos de la merced no te dejan solo, elevan contigo esa mirada desgarradora y abatida al cielo, suplicando al Padre que haga su voluntad. Los renglones de este pregón se escriben también como filas de Nazarenos. Cuerpos anónimos, almas encerradas, el sustento de cada estación de penitencia, Nazarenos, la luz de la fe en la calle. Sin los pasos penitentes del Nazareno no sería posible la Semana Santa. Corazones sin rostro, hombres y mujeres en igualdad, callados en su soledad. Sois fuertes, no esperáis reconocimientos ni aplausos, vuestro paso no despierta atención ni admiración. Vosotros rezáis, lloráis, sois promesas de causas cumplidas y dais gracias al que solo puede ayudaros. Capirotes esbeltos que os acercan más al cielo sin que nadie sepa Nazareno penitente que pides y quién eres. El silencio Nazareno encerrado en tela nos lleva más a Dios. ¿Qué tienes, señor de la humildad y paciencia, que no puedo dejar de mirarte? Cuánta ternura de rochas, sé que estás agotado y lleno de dolor. Deja que te cuides, señor. Yo acaricio tu mejilla llenas de hilos de sangre, fuente de vida eterna y se me clavan tus espinas que son mis pecados y se hunden en mí tus ojos cargados de paciencia infinita. ¿Qué tienes, señor de la humildad y paciencia, que no puedo dejar de mirarte? Miradas sostenidas, miradas cómplices, miradas de arrepentimiento por a veces negarte, miradas llenas de dulzura porque siempre encuentro perdón, miradas de agradecimiento porque dejas que esté a tu lado, miradas de fe porque creo en ti, señor. Mírame, señor, no dejes de mirarme, me alivia, me reconforta, me sosiega, me ilumina, me calma, me renueva, no dejes que caiga, eres mi fuerza y si caigo, tus manos pacientes son mi refugio, tú y yo, a solas, en el cielo de capuchinos estoy con Dios. ¿Qué tienes, señor de la humildad y paciencia, que no puedo dejar de mirarte? 75 años lleva Córdoba viendo tu cara esculpida por el maestro que ha dado vida a los dos rostros más bonitos de mi semana santa. Maestro Cerrillo, cómo darte las gracias por haber creado al hijo de la paz y esperanza. Vicente, llama a tu cuadrilla, la cuadrilla del señor, la que hace andar al rey humilde y paciente, el señor de la paz, al de la mirada infinita de amor, al de las manos resignadas a la voluntad del padre Dios. Menos paso quiero para poner tu divina humildad junto al Cristo de los faroles en la plaza de mis sueños. Cómo disfruta Córdoba de este inmenso misterio de paz. Los soldados le quitan la ropa a la túnica de una sola costura, te van desnudando para reducirte a la nada, el mayor de los desprecios y te ofrecen vino con él. No bebas, señor, que Córdoba te ayuda a mitigar tu dolor. Cómo sólo tú reconfortan las heridas de los enfermos que en tu camino a la cruz visitas. Señor humilde, ya estás cerca de la casa de Dios, el triunfo se abre a tu paso y ante el sagrario la paz de tus almas blancas y suena una oración para sentir compasión por ti, señor. Vamos, hermanos, que humildad respira gloria cuando entra en Colón, la bulla se palpa a luna llena, los jardines se iluminan de paciencia infinita, humildad se entrega a Córdoba, se hace la paz y la esperanza se desborda, otro sueño de miércoles santo se ha cumplido, de capuchinos, hermanos, de capuchinos al cielo. En el campo de la verdad un hombre abraza una cruz, un hombre llamado Señor de los Reyes, un hombre que se encomienda al Padre, que nos ofrece el amor y hace suya cada una de nuestras vidas. Para Córdoba la gloria y tú la afrenta, tú el suplicio y yo el regalo, la Fernandina San Lorenzo marca la vía sacra del Calvario, tú soportas la violenta carga de una cruz de palo mientras la madre padece el mayor dolor sin reparo. Padre nuestro Jesús Nazareno, que desde el corazón de Córdoba nos abre las puertas de tus reinos o con solo pronunciar tu santo nombre, Señor de los Señores, hágase tu voluntad por siempre, Nazareno, en la tierra como en el cielo. Señor, te pedimos que no nos falte el pan, el trabajo, la ilusión cada día. Reconocemos, Nazareno, nuestros errores, perdona nuestros males y ayúdanos a seguir tu ejemplo para poder perdonar las ofensas de los hermanos. No dejes, Nazareno, que nuestro cuerpo y nuestra alma caigan en tentación. No permitas que nos aceche el mal. Que sea así, Señor. Y bajo el peso de la cruz vienes caído desde San Cayetano, sobre tus hombros el peso de nuestros pecados y esa mirada tuya de súplica infinita, como infinita es tu misericordia con nosotros, que nos empeñamos en caer una y otra vez en la misma piedra. Ante ti me arrodillo y miro a tu cielo caído. Y tú vives, Señor, cada día en uno de esos lugares en los que se respira pureza, pasión por el encanto de lo antiguo, lo compartido, la serenidad. En cada esquina, en cada recodo, pasión soporta su cruz, gesto supremo de amor. Abrid, vecinos, las puertas de esos rincones de primavera eterna, autenticidad, hospitalidad, sosiego. En el Alcázar viejo la pena es consuelo, aromas y color para la vida tras la entrega divina, paraíso de fe, entre agua, flor, piedra y cal, entre patios y naranjos vive pasión con humildad. En la calle de la amargura que lleva a San Andrés una mujer doliente se abre paso entre la multitud, una madre que quiere ver al hijo que sufre, la escena tierna y estremecedora, el buen suceso, una madre, un hijo y el dolor. Fluye sangre de tus sienes hasta cegarte los ojos y al contemplar cómo viene Señor una mujer sale al paso, enjuga tu rostro y lo besa y tu exacta faz en el lienzo queda. Santas mujeres, testigos de la pasión y resurrección del Señor, mujeres de Galilea fuertes y decididas, no dudasteis en acompañar a Jesús en su camino a la cruz, no quisisteis dejar sola a su madre en el Calvario, mujeres sin miedo, entregadas al sufrimiento del Hijo de Dios, su rostro sangriento limpiasteis, su sed calmasteis, sus heridas y dolor padecisteis, le visteis prendido, azotado, humillado, mujeres armadas de valor, enfrentadas a soldados y a muchedumbre que instigaban muerte al Señor, no le dejasteis solo en la vía dolorosa, no le abandonasteis en la cruz, como hicieron los discípulos, salvo Juan, vuestros ojos llenos de dolor se hundieron en el cuerpo maltratado de Jesús, os estremecisteis con cada uno de los latigazos que marcaba el cuerpo de nuestro Salvador, sufristeis los clavos que atravesaron sus manos y sus pies y la corona de espinas que ensangrentó su divino rostro y su mirada misericordiosa conmovió vuestra alma, mujeres entregadas y valientes recogisteis su cuerpo para llevarlo al sepulcro a rezarle, no podían dejar solo al amigo y al maestro y fueron las primeras creyentes recompensadas con la alegría de la resurrección. Las mujeres han desempeñado una preciosa labor en la difusión del Evangelio. Jesús escogió entre sus discípulos a doce hombres para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, pero también eligió a muchas mujeres que desempeñaron un papel muy activo en su misión. Algunas de las más eficaces parábolas de Jesús están protagonizadas por mujeres, como la mujer que hace el pan o la que pierde el dracma, otras se encontraron en el camino de Jesús, como la profetisa Ana, la samaritana y otras siguieron a Jesús para apoyarle y servirle, como María Magdalena, Juana, Susana, las hermanas Lázaro y otras muchas, según relata Lucas y la Verónica, que según la tradición piadosa de la pasión de Jesús fue la primera en registrar el santo rostro del que iba a morir por nosotros. Podría extenderme muchísimo hablando del papel de la mujer en la historia del cristianismo con sus contradicciones que también las hay, pero me voy a quedar con una idea que quiero compartir con vosotros esta noche. Jesús fue el primer gran defensor de la mujer, el que dio a la mujer de su época la dignidad. En aquella sociedad patriarcal la mujer estaba destinada a vivir en situación de inferioridad y de sumisión al varón y Jesús se rodeó de ellas porque además ellas con seguridad vieron en el mensaje de Jesús una alternativa digna, ven en Jesús una actitud diferente de respeto, compasión y simpatía. Hace dos mil años empezaron a caer estereotipos por parte de Jesús, aunque a lo largo de la historia nosotros parece que no hemos aprendido bien la lección. Que a estas alturas tengamos que seguir reivindicando la posición que la mujer debe ocupar en cualquier ámbito de la sociedad me produce por decirlo de una manera suave tristeza y desazón. Tener que hablar de gestos de desigualdad y voy más allá de atentados contra la dignidad la vida y la libertad de la mujer o acciones que degraden a la mujer por el mero hecho de serlo denotan una falta de principios y valores de educación que no se puede permitir ni consentir la sociedad actual. Cuando la pena se apodera de la noche y las tinieblas desgarran el alma cuando la ciudad se apaga por el dolor y el desasosiego ahorga los corazones cristianos cuando el sufrimiento llega al extremo y el desconsuelo no encuentra aliento cuando la madrugada se desploma en el asfalto solitario y la tristeza se refleja en cada rincón en cada barrio cuando la buena muerte se consuma Córdoba callada y solitaria quedas viviendo en secreto el sacrificio del que ha venido a salvarnos Madrugada que te echo en falta llena ¿por qué Córdoba se esconde en la noche santa? No tengas miedo en mostrar tu dolor pon Córdoba al Señor en la calle a la madre que sufre deja que la acompañemos en su tristeza no es cuestión de ser ni más ni menos que nadie es para que en la noche de la verdad más absoluta en la noche del calvario del Señor Córdoba llore y rece a su Dios que no duerma esta ciudad ni un instante con serenidad sin prisas y buen juicio que Córdoba ese es mi deseo sepa hacer suya la madrugada yo desde que era muy pequeña en casa no se duerme en la noche del jueves al viernes santo esto viene de tradición de costumbres de devoción heredara cuántas y cuántas madrugadas todas las madrugadas de mi vida en vela mi padre cogía el coche y de Córdoba a Montoro para acompañar a nuestro padre Jesús en su camino al calvario eso se lleva en la sangre el rey de Montoro conquista atrapa atrae es lo que se vive lo que se siente esa noche en el pueblo de la molinaza y la cal todo el pueblo en la calle casas abiertas devoción hospitalidad pestiños magdalenas una copita de anis para entonar el cuerpo y un caldito caliente que también entra cuando cae el relente de la noche la madrugada de Montoro como en tantos otros pueblos de la provincia la madrugada que añora mi ciudad Córdoba vas a dejar huérfano el amanecer del día en que va a morir el hijo de Dios Córdoba despierta el grito de la muerte que nos da la vida no me puedo no me puedo no me puedo no me puedo o imáginas y lo que pasa por mi mente cuando te veo o salí el viernes de e e e e e e e e e madrugau con esa cruz tan pesa ah 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 e 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 madrugau e 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 morir en Córdoba é vivir para sempre Córdoba se hace calvario e cruz para ti, ven a morir entre nosotros que aquí la muerte, es amor. en cada barrio hay una cruz hecha a medida del Salvador, el lecho de muerte de un cuerpo condenado sin razones, silueta de la verdad suprema de la fe. por qué tanto escarnio? por qué ese cuerpo destrozado? porque aquí la muerte no es muerte. la cruz es consuelo para el creyente. por qué tanto dolor, Señor, si no es para vivir eternamente? andan Cristos por Córdoba, dulce Cristo de la agonía, en tu camino a la muerte perdonas a quien te ha humillado y ofreces el reino de Dios a quien se arrepiente. en la cruz de la agonía prometes el paraíso, la salvación y el perdón, y después de esto te sientes desamparado. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? cuantas veces como tú, Señor, elevamos al cielo esa mirada, implorando la ayuda del Padre, porque se nos van las fuerzas como al Cristo de la agonía se le va la vida, como a la madre que le sigue herida de pena, rota, lleva el arma y no busca compasión. Eres tan madre de todos, joven morena del naranjo, que alivias penas y da salud sólo con mirarte. Eres refugio para el que no tiene pan, ni abrigo, ni techo, ni familia, ni trabajo. Cura salud nuestros corazones de odios y rencores, y limpia nuestras almas de recelos y venganzas. Córdoba tiene un palio nuevo que rebosa dulzura. cobija a la madre del naranjo, derrocha en Córdoba tu belleza pura, bajo tu manto salud, mientras tu hijo agoniza y en San Pablo expira. Su último aliento, el último instante de vida, de quien encomendó su espíritu al Padre, todo está cumplido, y se hace el silencio de la madre, a los pies de la cruz de la salvación, la cruz que abre y cierra el rosario, todo parte de él, todo tiende hacia él, todo a través de él, cuenta, cuenta, hasta la cruz, el principio y el fin. ¡Qué belleza llevas, madre coronada, ojos grandes que no esconden lágrimas de dolor, ante el trance de ser testigo de la expiración de tu hijo en la cruz! Y se me raja el alma, se nos raja el alma ante el Cristo universitario, apenas llevas media hora muerto, ¿cómo pudiste soportar esa violencia, señora? Decenas se cuentan los golpes y las heridas de tu cuerpo, sangre a borbotones, brota de la llaga de tu costado, para lavar nuestros pecados, deja crucificado que tus hermanos te lleven, en sus hombros se funden con el madero, gritos roncos salen de lo más hondo, la muerte a pie de asfalto, más cerca, más nuestra, cercos y lamentos, altares generosos y silencio, las calles enlutadas se estrechan, la noche se detiene, solo tu cuerpo en la cruz, Cristo de la salud. Andan Cristos por Córdoba, San Pedro se desborda en lágrimas, corazones de noble barrio, rendidos a la misericordia del Señor. Tu muerte se ilumina con resplandor de oro y malva. Antes de morir, Señor, mírame, ten misericordia de mí. Y al otro lado de la ciudad, piedad. Piedad no es lástima, es compartir, es ser alegre con el alegre, llorar con quien llora. Piedad es consolar al afligido y corregir a quien se equivoca. Piedad es vivir con dulzura y esperanza. Y otro Cristo muere en el compás, es caridad, muerte serena, que invita a la fraternidad, caridad con el que pasa hambre, con el que no tiene casa, con el que está enfermo y con el que está solo, al pie de la cruz María, el hijo en el madero y la madre frente a la vida. En los trinitarios, la muerte suena a gracia, el Cristo del otro mundo. Cuatro siglos lleva haciéndonos a todos iguales y hermanos. Ese madero es cobijo de quienes necesitan refugio, de los que buscan otro futuro entre nosotros, hermanos sin fronteras, unidos por la cruz. Ánimas, nube de incienso, oración elevada al cielo, que perfuma al Cristo, que me parte el alma. Ante él no puedo hablar, solo pensar y rezar. Estás dormido en la muerte, el sol se ha roto con tu sacrificio, la luna enlutada queda, Córdoba rasgada en prenumbra, testigo de la tristeza de la madre de Dios. Flor de virtudes, mujer perfecta, templanza, justicia, fortaleza, manos entrelazadas, fruto de la oración, misticismo y unción sagrada. Encerrada en tu trono, llevas la pena por tu hijo arrebatado. Grande y misericordioso Cristo de ánimas, tú que todo lo puedes, ayúdanos. La noche se cierra en vela, la buena muerte descansa en el madero del pecado. Noche inmensa de pena y un peso traspasado por el dolor de un hijo. Reina de los mártires, belleza serena, arropada en palio radiante. Eres la madre de todos y cada uno de los que dan su vida por el Señor. De los mártires anónimos, de los perseguidos, hijos ganados por Cristo. Y ya no hay dolor en su rostro, ni señal de sufrimiento en su cuerpo. Apenas unos hilos de sangre, restos de su tormento. La clemencia descansa en la paz de la voluntad de Dios. Eres la muerte serena, el ejemplo. Cristo de la clemencia, ten compasión de mí. Y deja, Señora de Córdoba, que mi voz quebrada y mi modesta palabra te ayude a calmar la pena que te desborda. Doroles calabados en el pecho que traspasan el alma. No quieras sufrir sola la agonía de tus entrañas. Señora cordobesa, joya enlutada, rosa de aroma a llanto sin consuelo, flor servita, qué tristeza y dolor en tu pálida cara. La cerrada de dolor llevas el alma encerrada. Madre amorosa de San Jacinto, siete son tus dolores. Número perfecto es plenitud de sufrimiento asociado al de él. Virgen de los dolores, coronada de estrellas, dame tu mano. Yo te acompaño por Córdoba en la noche de tu calvario. A Cristo lo bajan de la cruz en el campo de la verdad. Allí se dibuja una escena que clama despedida. No tengáis prisa, santos varones. Id con cuidado. Que dé tiempo a ser conscientes de que este hombre por nosotros su vida ha entregado. La noche se tiñe de dolor sin límite. Un escarofrío hiriente recorre el alma de Córdoba. Seca campana de angustia gime en San Agustín, testigo de la más grande de las penas. La madre aconge en sus manos la voluntad de Dios. Luto en la luna, luto en el aire, un quejío en una esquina rompeacante, el madero desnudo de la muerte y la madre a los pies del árbol santo. ¿Qué puedo hacer yo para que no sufras tanto? Deja que alivie esas lágrimas que brillan de dolor. Deja que te acompañe en ese paseo de la aceptación. Deja que te ayude con el peso del fruto divino. Capitana de la angustia, reina de la piedad coronada, tu pálida cara sonrosada por el llanto. Tus ojos, perlas cálidas vierte, tus manos abrazan el cuerpo tibio de la muerte. ¿Puede haber más dolor? ¿Puede haber más belleza en la escena más hiriente? Una madre en soledad, un hijo y la muerte. ¿Dónde queda la dicha de la mujer sin pecado que en sus brazos acunaba el fruto bendito de tu vientre? Mientras paseas tu pena por Córdoba, ¿recuerdas, madre, el gozo de Belén? Entre pajas acariciabas la piel que estaba estrenando vida y ahora sientes en tu regazo la frialdad del cuerpo inente. Ojos entreabiertos que avisan el desenlace. Vida entregada, sacrificio consumado. ¿Qué puedo hacer yo, madre, para que no sufras tanto? Madre, madre, qué palabra más grande. Madre la que nos da la vida, la que nos cobija. En cada rincón de Córdoba una madre regalada por el Hijo de Dios en la cruz. Una madre en cada rincón de Córdoba que nos espera, que nos escucha. Madre de la victoria, madre de la gracia inmaculada concepción. Madre de los corazones llenos de esperanza. Madre del rostro de la amargura. Madre de la vida, madre de la fe en la encarnación. Madre calendaria que ilumina el camino. Madre del dulce nombre de Dios. Madre estrella del cielo y de la tierra. Madre del amparo y de la gracia. Madre de la tristeza. Madre sanadora. Madre de la justicia. Madre misionera. Madre reina de los ángeles del cielo. Madre de la caridad. Madre piadosa. Madre trinitaria. Madre orante, oyente y oferente. Madre que derrama lágrimas de amor. Madre nazarena. Madre del dolor en su soledad. Madre de la paz y el amor. Madre de la humildad y la ternura. Madre de los mártires cordobeses. Madre de la angustia. Madre nuestra. Madre maestra de las soledades. Madre del rosario. Madre de los siete dolores. Madre del desconsuelo. Madre de la alegría y de la vida. Madres de los cofrades de Córdoba. una madre que lleva y que tiene a su hijo al pie de la cruz vacía. Una madre que llora en desconsuelo. Que no me llame en María. Que me llame en soledad. Dice esa madre. Si ya no tengo el consuelo de poderlo acariciar, ni de tenerlo en mis brazos, ni de sus manos besar, que no me llamen María, que me llamen Soledad. Madre de luto por Cristo, cuerpo inente que en la compañía resplandece, porque hay vida detrás de esa muerte. Y yo hoy soy la primera en proclamar que en Córdoba no mueres, Señor, que vives eternamente. Porque resucitas tengo esperanza, porque resucitas supero los temores, porque resucitas respiro y sufro, porque resucitas siempre es primavera, que desde Santa Marina se desborde la alegría, festejemos la victoria de la fe y de la vida, porque todo empieza de nuevo. La primavera avisa en Córdoba sus aromas y su luz, en apenas dos soles estalla la vida. Desde este atril noto ya Córdoba tu impaciencia, la tradición llama otra vez a la puerta. No es en repetir siempre lo mismo, cada día santo es nuevo, cada luna de Nisán llena de paz los corazones de los cofrades. ¿Por qué te haces tanto de rogar si nunca te vas? ¿Qué espera tan dulce e inquieta? ¿Por qué no queremos dejarte y te vivimos siempre? Córdoba, hazte calvario de barrio a barrio, a golpe de martillo y con paz. Yo, humilde pregonera, os invito a la alegría de la fe en la calle. Os convoco a hacer el camino que nos reencuentra con la verdad más absoluta de un cofrade. Os animo a abrir a los corazones a la palabra de Dios. Os llamo a la intimidad, a la oración entre mareas de gente. Os invito a la hermandad verdadera, a hacer la religiosidad popular. Os convoco, hermanos cofrades, a vivir la humildad. Nazarenos, penitentes, costaleros, capataces, músicos. Vamos a andar las calles con pasión. Que Córdoba nos vea rezar y llorar de emoción. Que sienta nuestro fervor. Vamos a cumplir con la costumbre, con los símbolos y con la tradición. Que somos cristianos comprometidos y damos testimonio. Nos apremia el amor. Que se abra la puerta dorada. Que entre el Señor con honores de rey. Al cielo con la madre del Salvador. Vámonos, hermanos, a la catedral. A arrollarnos con orgullo ante el sagrario donde vive Dios. Cofrades, en nuestras manos la Semana Santa. Córdoba, llévanos a la gloria. Siempre de frente, Semana Santa cordobesa. Con respeto y libertad. En Córdoba, siempre paz. Ahí quedó. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.